Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salam y esto no es País para viejas. Bueno, hoy vamos con otra receta de estas fáciles, rápidas y que te pueden servir para un aperitivo de un domingo totalmente diferente. Dime tú a mí si lo has probado así alguna vez, porque yo alucino. Me encantan estas recetas rápidas, novedosas, no sé, que me gustan mucho. Entonces, vamos con el primer paso, también te puede valer para un aperitivo navideño perfectamente. Si lo pones debajo de un cachito de pan o simplemente así como yo, te voy a mostrar. Aquí tengo seis palitos de cangrejo porque se me han comido tres. Chica, ¿quieres que te diga? Bueno, con estos me sobran. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Aquí tengo dos lonchas de queso, ya sabéis, sabanitas que se le llaman, lonchitas. Y voy a poner tres, que tengo una aquí para que veáis, ¿vale? Que son de estas, estas son las que te pone para burger, tipo cheddar. ¿De acuerdo? A ver, que no me quiero descuadrar. Pues ahí lo veis. Pues sí, me he descuadrado, chica, ¿quieres que te diga? Ah, sí. Una, dos y tres. ¿Lo veis, verdad? Venga. Ahora cogemos, vamos a poner esto aquí, cogemos un palito de cangrejo y vamos a tomar la medida. Por ejemplo, más o menos así. Ahí, que sea más o menos justo. Cortamos este sobrante, que por supuesto, si hace falta lo vamos a aprovechar. Hombre, así. ¿Veis? Separamos estos y cortamos. No muy grande, ¿vale? Ahora te voy a mostrar yo bien. Son tres, entonces el tamaño va a ser una cosita así. ¿Veis? Venga. Os voy a hacer uno y ya continúo yo porque me enrollo como la mar. Sala que soy. Desenrollamos. Yo os aconsejo que sean frescos, ¿vale? Es que yo me da la sensación que los congelados se desenrollan peor. Entonces, mejor, mejor fresquibiri. Ponemos la lonchica de queso, el trocito y enrollamos. ¿Eh? ¿Qué me dices? Original de momento, ¿eh? Ahora vamos a hacer una mezclita después de que lo rellene. Y vais a ver también que es súper fácil. Pues fijaros qué monería, chica. Es que no se tarda nada en hacer este aperitivo. Te lo garantizo. Aquí tengo ya los seis rellenitos. Y vamos con el siguiente paso. Un huevo. Yo te voy diciendo, ¿vale? Una pizquita de sal. Pizquita, ¿eh? Poquita, ya veis, porque luego vamos a utilizar otra cosa. Mariposa. Un poquito de pimienta. Al gustibiri. Aquí tengo dos cucharaditas de las pequeñas, un pelín colmadas, no mucho, de harina. Harina común de todo uso. Una cucharada, tampoco muy llena de las grandes, de salsa de soja. Por eso lo digo. Ahí, ya a mí ya sabéis que es que me gusta muchísimo. Y por último, una cucharadita de las pequeñas de leche. Ahí va la mezcla. Venga, meneamos bien. Y me voy a poner una sartén al fuego, pero no con mucho aceite, ¿vale? Lo que viene a ser el culinín. Venga, pues esperadme que continúo moviendo esto. Me preparo la sarténcica. Y esto va right now. Bueno, te cuento, ¿vale? He añadido otra cucharadita más colmadita de harina, porque la quiero líquida. Ahora os lo quería mostrar, ¿veis? Pero no tan tonta. Uy, tan tonta. Y ya está. ¿A qué me parto? No tanto. Quería decir, ¿vale? Tiene que quedar bastante liquidita, pero es que era demasiado. Era como rebozarla solo un huevo. Y no. ¿Vale? Una cucharadita más. Y aquí ya te muestro la sarténsuki, ¿veis? Un poquito de aceite que cubra el culín. Y venga, a calentarse, oiga. Aceite calentito. Fuego medio-alto. Yo creo que estará ya bien caliente. Cogemos nuestra masica y nuestro surimi. Palito de cangrejo, como lo quieras llamar. Rebozamos. Escurrimos un pelín y ahí. Venga. Y le vamos dando vueltecitas hasta que esté doradico. ¿Veis qué rapidito? Venga. Así. Me encanta, me encanta, me encanta esta receta que oyes. Ahí está. Este, cuidado, que se me abre. Por aquí. Y venga, Lulti. Ahí. Qué bonito, oiga. Venga, pues voy a ir girándolo y cuando ya lo vea yo hechito, que la masa esté hecha, pues ya está. Ahora te enseño la presentación, muchacha y muchacho. Bueno, bueno, bueno. Pues, ¿qué os parece la receta? Espérate que te la rimo. Bueno, es que me parece, pero increíble. Qué rico, oiga. Vamos a probar uno. Lo he dejado templar un poquito, ¿eh? Porque no veas cómo guarda el calor estas masicas. Bueno, la presentación a mí me gusta así, chica, porque si tú lo pones así, nadie sabe lo que es, ¿eh? Si lo pones así, pues sí. Pero veis, por aquí también está fritito. Pero la gracia está en que la masita se quede así, de esta forma, ¿eh? Y presentarlo así. Por eso digo, ajunga. No sé si afufufu, porque voy a probarlo. Pero está templadito, si lo puedo coger, creo que no me quemaré, ¿eh? Ajunga. 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 Mirad. Podéis hacerlo con el quesito que queráis, ¿eh? A mí me gusta mucho este. Nada, se me va para los lados. Mirad, ahí me ha salido el churrillo, que me lo como ya. Oye, está muy bueno, ¿eh? ¿Veis? Este queso no es como los que yo suelo gastar, pero me parecía mucho más fácil y más rico de poner y de comer. Que puedes poner el otro perfectamente. El mezcla o un poquito de mozzarella, ¿sabes? Ajunga. Ajunga. Joder. Uy, que está muy bueno, ¿eh? Mmm. Y la masita. Pues mirad. ¿Veis cómo queda? Mmm. No cruje mucho, chica. ¿Qué quieres que te diga? Pero está muy rico, oye. Pero muy rico. Ajunga. Mmm, qué bueno. Que sí, que sí. Te digo una cosa, ¿eh? Y lo digo de verdad. Si sois muchos, haz bastantes. Sale bastante económico, porque los surimis, la verdad, que tampoco, no sé si son... Yo hay muchas veces que encuentro el kilo. El kilo, ¿eh? A tres euros que entran ciento y la madre. Y hacerlo, porque de verdad que es tan delicioso. Pues se van a comer uno y van a querer más, como yo. A ver si dejo alguno, para cuando venga vigente. Canta conmigo, criatura. Suscríbete, dale a like, tócame la campanilla, lararapapum, y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Ajunga.